Buenas tardes, estimados alumnos. Soy Miguel Ángel Borbe. Vamos a ver este tema 10. Seguimos en confinamiento. Espero que estéis todos bien. Yo estoy bien. Así que vamos a por este tema. Este es un tema muy complicado y muy extenso. Vamos a tratar de verlo rápidamente porque esta es la edición especial de TES. Como sabéis, pues ya sabéis, creemos con preguntas de TES señaladas desde el año 2002. Así que vamos allá. En primer lugar, el tema pues nos habla del derecho real frente al derecho de crédito. Esta pregunta que hay en desarrollo en el año 2013, es decir, hace mucho tiempo, pero nos indica que no pueda caer. Es bastante complicado. El derecho real, ¿qué es el derecho real? Pues es un derecho subjetivo que otorga determinados poderes o facultades a su titular que ejerce sobre una cosa. Esto fue pregunta 2018. El derecho subjetivo que otorga determinados poderes o facultades que su titular ejerce sobre una cosa, ¿vale? Tiene dos características. La reipercutoriedad y la reipersecutoriedad y su carácter erga omnes. También pregunta TES. En cuanto a la reipersecutoriedad, implica que el derecho real acompaña a la cosa con independencia de donde se encuentre y de quién detente su posesión, o sea, de quién sea el dueño. Como veis, va unido, el derecho real va unido a la cosa. Erga omnes, ¿qué significa? Pues bueno, ya sabéis, pues que significa que se puede hacer, que es un derecho, que se puede hacer valer y ejercitarse frente a todos o frente a cualquiera que lo discuta o impida. También pregunta TES. Es doble configuración, pues bueno, se encuentra su génesis, ya sabéis, en las instituciones de Gallo, que afirmaba que es una acción personal, que una acción es personal cuando reclamamos contra el que nos está obligado a dar, hacer o prestar. Pregunta también de TES de 2014. Una acción es personal cuando reclamamos contra el que nos está obligado a dar o hacer o prestar esa cosa. La acción real es cuando pretendemos hacer valer el objeto, hacer valer que un objeto corporal es de nuestra propiedad o tenemos sobre él un derecho. Pues bueno, aquí tenemos dos posturas, la clásica y la obligacionista. La clásica, pues que implica que la potestad entiende que el derecho real es una potestad directa sobre una cosa, así, la nota de inmediatividad, pero la objeción de esta doctrina es que no puede predicarse de todo derecho real, porque algunos estudiosos prefieren hablar de inherencia. Y luego otra postura obligacionista, que entiende que el derecho real no puede conformar una relación interpersonal. Así, su titular tiene la facultad de exigir a todos la obligación pasiva de que su derecho sea respetado. Bueno, veis dos posturas, tampoco he habido nunca, así que, pues bueno, tampoco tiene mucho más misterio. Bien, el poder del titular se realiza y se ejercita de manera directa, inmediata, sobre la cosa, sobre los bienes que constituyen objeto del derecho y necesidad de una especial colaboración. Es decir, el propietario tiene una facultad de disposición y aprovechamiento de la cosa de la que es dueño, la posee, la utiliza y hace suyos, sus frutos, sin necesidad de cooperación alguna. Los derechos reales y los derechos de crédito, pues, es la gran clasificación, son dos tipos de derecho de contenido patrimonial. Hay que destacar sus dos diferencias. Esto es importante de parates porque ha caído muchísimas veces, ¿vale? Esto es muy importante, tenerlo en cuenta, esta diferenciación entre derechos reales y derechos de crédito. Primera clasificación importante. Los derechos reales, pues, son los que ostenta titular el reconocimiento efectivo frente a todos de un derecho sobre una cosa. por su ejercicio, pero por su ejercicio no se extingue el derecho para ser titular, ¿vale? El derecho real no se extingue por su ejercicio o por su eficacia, ¿vale? El propietario la usa y la disfruta, pero por no ejercitarlo tampoco se extingue. ¿Qué? Estas son las diferencias con el derecho de crédito. El derecho de crédito vincula a un acreedor con un deudor. Ya no se habla de un derecho sobre una cosa. Dice que vincula a un acreedor con un deudor. Y de ahí que se hable de la eficacia relativa o eficacia interpartes. ¿Por qué? Porque un crédito, pues, sabéis, es una relación interpersonal entre un determinado deudor que se obliga frente a un crédito acreedor. Pues bien, ¿a qué? A hacer una conducta, un hacer, un no hacer o hacer alguna cosa. Cuando se ejercita y es eficaz, se produce la extinción, ¿vale? Cuando se ejercita y es eficaz, se produce su extinción. Los derechos de crédito, ya veis que cuando se ejercitan y son eficaces, se extingue, se extingue el crédito. Sin embargo, los derechos reales no se extinguen por su ejercicio. Es una diferencia y también es importante el teletest que ha caído también en 2013. Pero son preguntas que tenemos aquí, cuatro o cinco preguntas de test que hay que tener muy claras, ¿vale? La diferencia entre derechos reales y derechos de crédito. ¿La principal clasificación de los derechos reales? Pues ya veis, hay dos grandes clasificaciones. Dos categorías, derechos de propiedad y derechos que también son reales en cosa ajena, es decir, sobre la propiedad de otro. Tendríamos aquí, pues, la propiedad, pues que es ese derecho real por excelencia, que supone el pleno dominio o poder de una persona sobre una cosa. Lo explica el derecho romano, pues, hablando del derecho de dominum, del titular, el dominio es el señor. La propiedad es el señorío pleno por una cosa, sobre una determinada cosa. Realmente, en la época postclásica, comenzó a hablarse de propiedad o propietario. El derecho real sobre cosa ajena, pues, es un derecho más limitado. Porque son varias las personas que pueden ostentar ese derecho independientes de si subes a la misma cosa. El derecho romano, pues, un proceso lento, pues, bueno, no es... Es decir, la persona ajena es de otro propietario, que es muy parecido a lo que dice nuestro Código Civil, que ya veis que somos tributarios de esa herencia romana. Bueno, pues ya veis, propiedad y propiedad ajena, sobre cosa ajena. El derecho de propiedad es un derecho absoluto, ya que posibilita que una persona detente plenas facultades. Es una cosa. Tienes el pleno y el pleno dominio. Por el contrario, los derechos reales en cosa ajena, pues, es más linda. Porque hay varias personas que pueden concurrir. Puede haber uno más titulares sobre una misma cosa. No obstante, esa simultaneidad con cada uno, con independencia del otro, pues, actúa directamente sobre la cosa. Bueno, la propiedad Puede decirse que el propietario tiene tres facultades. Preguntades. Importante. Propietario que tiene tres facultades sobre una cosa, para que se considere libre de cargas. Si no está libre de cargas, ya la propiedad ya no funciona, ¿vale? Porque ya no sería exactamente así. De forma sintética, vemos tres facultades que puede tener una persona sobre una cosa libre de cargas. Son el uso, el disfrute y el derecho de disposición. Preguntas que ha caído muchas veces. Junio de 2019, junio de 2016, 13, 14, vamos, casi todos los años cae la pregunta, ¿vale? En alguno u otro examen. Tres facultades. De una cosa libre de cargas. Uso, disfrute, hacer aceite con los frutos y disposición, poder disponer de ella, ¿vale? Bien. ¿A qué nos lo explica? El derecho de facultad de uso, pues, es utilizar o ceder su utilización a un tercero. Utilizar la cosa, conforme a su naturaleza y a su finalidad económica o social. Disfrute, pues, permite hacerse propietario con los frutos, siempre que sea fructífera, claro. Aquí hay una diferenciación que parece sencilla, simple, pero que hay también en TED. Mucho cuidado, porque aparece aquí entre paréntesis, que no parece importante, pero es evidente. Pues bien. Este derecho de disfrute nos dice que los frutos naturales son las cosechas, los que es animales, y los frutos civiles son intereses, rentas y rentas de alquiler, ¿vale? Diferencia frutos naturales de frutos civiles. Interesante que lo veáis. Bueno. Clasificación. Pues ya veis, tenemos derechos reales de cosa ajena, los derechos reales de cosa ajena, se puede clasificar en dos categorías. En función de su uso o en función de que sean derechos reales de garantía, ¿vale? Que sirvan a una garantía. Pues bueno, aquí tenéis esta clasificación que cayó también en junio en TED. Como veis, los derechos reales de cosa ajena pueden ser en función de su uso o disfrute o de garantía. ¿Qué cayó en 2014? Pues bien, cayó también que estos derechos reales en función de su garantía, pues pueden ser, son prenda e hipoteca, ¿vale? Prenda para abieres muebles, hipoteca para abieres inmuebles. Esto, veréis que os he hecho un pequeño esquema, ahora veremos también. Bueno... ¿Derechos reales en función de su uso o disfrute? Pues que tenemos la servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? Pues un gravamen, un impuesto, impuesto, un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a un dueño distinto, ¿vale? Entonces se habla, pues, de predio sirviente, predio dominante y predio sirviente. Tiene un doble contenido, pues, que consiste en hacer algo, pasar agua, tomar agua. O impedir que el dueño sirviente haga algo, pues, edificar una altura, o hay varios ejemplos, ¿vale? Servidumbre. La más clásica es el servidumbre de paso, pues, ves que te permite pasar el servidumbre de vista. Tienes muchos ejemplos por ahí. Bueno, el usufructo, pues, ya veis que es el derecho a disfrutar de bienes ajenos con obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución el título de su constitución o la ley autoricen a otra cosa. Pues bien, el titular de este derecho ostenta el derecho de uso y disfrute y, además, se hace propietario de los frutos. Vemos aquí que el dueño de la cosa sobre la que recae el derecho de usufructo en favor de la otra suele dominarse nudo propiedad, nudo propietario o desnudo, nudo propietario o mero propietario. Sobre la cosa, decir que, es decir, el derecho de su enajenación, en cuanto no se tiene, no tiene ni su utilización ni su disfrute, mantiene solamente el derecho de disposición sobre la cosa. Es decir, mantiene el derecho a su enajenación o donación. Eso es el propietario. Bueno, la nuda propiedad, lo que hemos comentado. ¿Qué es la nuda propiedad? Pues, ya veis, la propiedad que tiene el propietario, que tiene un bien. Que está sometido a un derecho de usufructo. ¿Vale? Esto es. Bien, seguimos. Derecho de uso y habitación. Trata, pues, de derechos más limitados que el usufructo. Este producto también ha caído varias veces. En septiembre de 2017 y en junio de 2018 también han caído. Fijaros que nos dice que son más limitados que el usufructo. Además, el producto era así. ¿Qué derechos son más limitados que el usufructo? Pues, ya veis, y te ponen varios ejemplos. Pues, el derecho, te ponen el, bueno, la servidumbre, no sé qué. El uso y habitación. ¿Por qué? Pues, que el contratra general solo consienten que su titular puede ejercer la facultad de uso, pero no la le disfrute plenamente. ¿Vale? Al no ser un derecho pleno, está más limitado que el usufructo. Hay una comparativa aquí que nos cae. Bueno, aquí os puse algunos ejemplos que están en el Código Civil. Pues, bueno, pues el uso, el derecho a percibir los frutos de una cosa ajena, pues, para que basten para las necesidades del usuario, de su familia. Habitación, pues, el derecho a una parte de ocupar una parte de una casa, habitación, ¿no? Y los censos, que no creo que aparecen en el libro, porque se los saltan, pues, directamente, pues, eso. Les digo que se constituye un censo cuando se sujetan algunos bienes al pago de un canon o de crédito anual. Bueno, hay varias clases de censos. Y, luego, aquí, nos habla de la anfiteusis, que es un tipo de censo. Pues, bien, tenemos que... ¿En qué consiste el derecho de anfiteusis? Pues, en el derecho que faculta a sustiturar, al anfiteuta, a cultivar a sus propietarios de los frutos, producidos por un fondo agrícola y a pagar... Un canon. No confundir con el arrendamiento, pues, la anfiteusis es un derecho real. Y el arrendamiento, el arrendatario, el arrendamiento, el arrendatario, que es el que disfruta del arrendamiento, no ostenta un derecho directo. Este sí que es un derecho real, ¿vale? Tienes que diferenciar entre uno y otro. ¿Por qué? Pues, porque el anfiteusis puede transmitirse intervivos como última voluntad. Por eso dice que hay cierta propiedad útil del anfiteuta si el propietario mantiene la propiedad de la misma. El anfiteuta hace suyos los productos de la finca, pero también sus accesiones. Sus accesiones que no le corresponderían, por ejemplo, al arrendatario. Sin embargo, al anfiteuta, pues, los tesoros, minas, bueno, todo esto, también tendría derecho sobre ellos. Le corresponderían también... Que son, que lo corresponderían también al propietario. Bueno, el derecho de superficie. Pues, tenemos aquí que puede que no sea el derecho de vuelo o sobre el suelo. Que faculta titular, pues, ¿a qué? Pues, a una construcción, a realizar una construcción o edificación sobre el suelo ajeno, a disfrutarla. Y a una compensación, pues, una contraprestación que puede ser, pues, periódica o puede ser anual o como se paga. ¿Vale? También podemos clasificar estos derechos reales en función de la garantía. En función de la garantía, pues, tendríamos el derecho de prenda o de hipoteca. Titular de un derecho sobre la cosa ajena, pues, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una validación derivada de una relación crediticia, que es la que trae causa. Son derechos que se llaman accesorios del principal. Entonces, tendríamos... Porque lo principal puede ser un préstamo de consumo, pues, puede ser un préstamo de dinero. Pues, esos son accesorios. El derecho de prenda, pues, supone un derecho real de garantía que recae sobre los bienes muebles y supone desplazamiento. Es lo que cae en tres. Derecho de prenda sobre bienes muebles que supone desplazamiento. ¿Vale? Y, pues, bueno, titular el derecho puede retener la cosa. El derecho de hipoteca, pues, recae sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles, en este caso, y no exige desplazamiento, la de la posesión de la cosa. Esta pregunta que yo traigo mucho para poder compararla con el derecho de prenda y el derecho de hipoteca. Es decir, el derecho de hipoteca, inmuebles, y no exige desplazamiento de la posesión de la cosa. Eso ofrece como garantía. Y el de prenda, pues, sí, supone desmuebles y supone el desplazamiento de la cosa. Más cuestiones. Sí, bueno, antes de pasar a la página 13, vamos a hacerlo así. Vamos a ver un poco el esquema, ya me he preparado para esto. Vale. Fijaros, aquí tenemos un poco el esquema, aquí he preparado para que aclarar un poco la cuestión. Pues bien, tenemos derechos reales, tenemos los derechos reales sobre que son derechos de propiedad. Derechos de propiedad, en la propiedad, sobre la propiedad que supone el pleno dominio, o esos derechos reales sobre cosas, sobre propiedad ajena, sobre cosas ajenas. El derecho de propiedad, pues, te otorga facultades sobre una cosa libre de cargas, pues ya veis, te he hecho uso, disfrute y disposición, y en cosa ajena, pues, clasificamos en uso o disfrute, o, pues, garantía, en función de la garantía, en función del uso o disfrute y en función de la garantía. En función del uso o disfrute, pues, tenemos servidumbre, que es un gravamen de hacer o impedir, uso fructo, uso, disfrute y frutos, uso, que son solamente los frutos necesarios para la familia, o como se pacte para el que detenta el derecho, habitación, pues, una habitación en casa ajena, censo, pues, un canon sobre un bien inmueble, en fiteusis, un canon por cultivar frutos, superfuice, construcción y una enfridificación sobre el suelo en casa ajena, y los derechos reales en función de garantía, pues, tenemos, como veis, prenda, muebles, que no supone desplazamiento de la cosa, prenda, muebles, que no supone desplazamiento de la cosa, ¿vale? Prenda, muebles, que sí supone el desplazamiento, hipoteca, que no supone el desplazamiento, porque son, efectivamente, bienes, bienes y muebles. Bueno, pequeño esquema para que lo tengáis de cara a posibles preguntas de test. Bueno, y continuamos con el tema, viendo consideraciones semánticas acerca de agua del patrimonio. Bueno, aquí no vamos a enredar demasiado porque es una cuestión que tampoco ha caído en exceso. Pues, bueno, desde el hecho romano, pues, indica que el patrimonio es un conjunto de bienes propios de una persona natural o jurídica. Bien, es un conjunto de bienes susceptibles de estimación o de cuantificación económica, independientemente del título por el que se posean. Puede hablarse de dos vertientes, el concepto jurídico y el concepto económico. También se habla de patrimonio nacional, pues, la riqueza de un país, el patrimonio neto, pues, la diferencia entre los valores económicos que es una persona y sus deudas. Hay diversas realidades jurídico-normativas que se identifican con patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad. Pero, bueno, nosotros vamos a ver el patrimonio como... considerado como bienes de un titular. Bueno, ya lo vamos a ver. El patrimonio, el concepto jurídico que a nosotros nos interesa, pues, es... que es fundamental en el derecho privado, pues, puede definirse el patrimonio como un conjunto de bienes tangibles pertenecientes a un mismo titular. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Que no entrarían dentro de los bienes, de los intangibles? Pues sí, sí que entrarían. ¿Vale? Sí que entrarían como los derechos de autor, como los derechos de autor, o como los derechos de propiedad industrial, que también son derechos de autor, o, vamos, otro tipo de derechos que también? Esta conciencia se opone la más espiritualizada, pues, un conjunto de relaciones jurídicas, la persona de otra de capacidad jurídica, el propio titular, personal de derechos, delenco, bueno. Conjunto de relaciones jurídicas, de contenido económico, susceptibles de valoración pecunaria, de las que es titular, de la misma persona física o jurídica, que actúa como sujeto activo o pasivo de los derechos y deberes que emanan de aquellas relaciones. Aquí está el concepto, más completo, porque son conjuntos de relaciones jurídicas, de contenido económico, susceptibles de valoración pecuniaria, en las que es titular, que te colocan en una situación como objeto activo o pasivo. Eventos esenciales. Elementos esenciales. Primero, que es un conjunto unitario, significa que los derechos de obligaciones forman un conjunto, que no son elementos aislados, sino que tienen un carácter unitario. Bueno, conjunto patrimonial atribuido a un sujeto, importante, que también ha habido en TED, tienen el patrimonio, se le atribuye a un titular, de relaciones jurídicas. Se trata de un derecho real que se afirma que el sujeto es titular el mismo. Se trata, por ejemplo, si se trata de un derecho de crédito, pues se afirma que el sujeto es acreedor o es deudor. Bueno, pues tenemos allá distintas posiciones en uno u en otro. Y bien, el conjunto de bienes que forman un patrimonio precisa de la existencia de un titular. ¿Cuál es la característica? Pregunta de TED. ¿Cuál es la característica más importante del patrimonio o qué? Sobre todo, ¿qué requiere, qué precisa, en todo caso, el patrimonio? Una pregunta que parece sencilla, pero el examen te puede complicar que te quedes ahí un poco bloqueado por una pregunta tan sencilla que, pues, ¿qué precisa el patrimonio? Te ponen varias cosas que te pueden... Bueno, pues precisa que exista un titular. En el supuesto de muerte, si es persona física o extinción sin jurídica, el patrimonio no desaparece. La masa patrimonial, hasta que finalmente se acepta por los herederos o se adjudica, se llama, pues, como sabéis, herencia y hace hasta que se adjudica o se acepta. Y bien, vamos a ver la obligación. Esto ha sido pregunta de desarrollo, como dice el libro, y en junio de 2017, septiembre del 2016, septiembre del 2014, aquello en varias ocasiones. La obligación, pues, un concepto, pues, concadenado al concepto, al contrato. La obligación está relacionada con el contrato. ¿Por qué? Pues el contrato es el origen de todo tipo de obligaciones. Es un concepto social, y en algunas ocasiones tiene eficacia jurídica. La persona se puede sentir obligada en muchos aspectos de la vida, realmente en un contrato, sin muchos aspectos de la vida, como familiares, morales, pero solo algunos tienen verdadero efecto jurídico. Pues bien, obligatio deriva de obligare, alrededor, ligar, atar, unir, sujeción, ligadura, vínculo. El derecho a la expresión obligación se utiliza para dar referencia a dos personas, una de ellas alrededor, otra de ellos de dolor, y que está ligado a él por un débito. Pues bien, las obligaciones pueden demandar de una relación personal, unión, lazo o vínculo, negativo por un lado, porque tienes un deber frente a otra y esta obligación jurídica pertenece a esta categoría, de personales, obligaciones personales. En otros casos, deriva de la autoexigencia de una conducta o comportamiento que cualquiera podría exigir a otro. Tenemos varios tipos de obligaciones, no solo las jurídicas. Pero bueno, la obligación jurídica es la que pertenece a esta categoría de las obligaciones personales que pueden demandar de la relación personal de un lazo o vínculo que tiene un lado negativo que también puede ser que es, que a veces es un deber también frente a otro. Ejemplos, el deudor tiene que cumplir la obligación frente al creedor y pues éste le puede exigir que cumpla. Históricamente la ley de obligación pues no existía en un primer estadio cualquier forma privativa pues entendía que había una obligación de convivencia social, bueno, tenemos muchos ejemplos, pero bueno, ¿cómo fue el origen de las obligaciones? Pues bueno, la permuta, el truque, no llegan a generar siquiera estas obligaciones. Nos dice el libro y finalmente el concepto de obligación tiene dos definiciones, la definición dogmática y doctrinal que viene en las instituciones de Justiniano que nos dice que la obligación es un vínculo porque quedamos constreñidos a hacer alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Pues bueno, vemos que en esta definición hay un vínculo efectivamente que genera una relación, el vínculo puede ser jurídico que genera efectos jurídicos distintos de los efectos que generan las relaciones personales como la amistad o como otros con los que puede existir y nos constreñe a hacer alguna cosa como consecuencia del vínculo pues surge el deber de hacer algo según las leyes de nuestra ciudad. Pues sencillamente para que el vínculo obligatorio te constreñe y sea jurídica pues tiene que estar exigido por normas de derecho por ejemplo pues la deuda de un deudor pues exige al acreedor es exigible por el acreedor y bueno pues el jurista del siglo XIII Paulo dice en el digesto de Justiniano afirma que la esencia de las obligaciones consiste en constreñir a otro para que haga o preste no esté haga o preste algo estas definiciones pues fueron entregadas por la actividad medieval una obligación es un vínculo jurídico al cual quedamos compelidos a una acción a dar hacer o prestar alguna cosa pues bien ya veis que cosa es una cuestión jurídica que trata mucho se trata mucho y lo hablaremos un poco de ahí este intento doctrinal fue el nervio de todas las concepciones modernas bueno todos los códigos civiles europeos que nuestro es tributario en el artículo 1088 del código civil que ha caído en septiembre en diciembre 2017 2016 15 13 y todos los años prácticamente de test ha caído esta pregunta así que estudié y nos dice que toda obligación consiste en dar hacer o no hacer alguna cosa como veis nos habla del contenido de la obligación ¿cuál es el contenido de la obligación? el contenido de la obligación es dar hacer o no hacer alguna cosa como veis no define el vínculo sino que está definiendo el contenido ese dar hacer o no hacer se puede exigir jurídicamente si hablamos de una obligación jurídica bien ¿qué se entiende por contenido de la obligación? pues bueno el contenido de la obligación es una conducta o comportamiento consecuencia de ese vínculo obligatorio y se denomina prestación ¿cómo puede ser esa prestación? pues efectivamente como hemos dicho dar hacer o no hacer dar pues entrega a favor de un acreedor sin más transmisión hacer realizar a favor del acreedor un comportamiento pues ejemplo pues el abogado defender médico pues cuidar de la salud no hacer abstenerse a hacer algo también podría ser contenido pues pues no levantar una segunda en un segundo piso en una finca o bueno hay muchas posibilidades que que se pueden plantear ¿no? para referirse a tolerar pues utilizar expresión pati que significa tolerar o soportar bueno ahí lo tenéis el código incorpora en el texto de las institutas de paulo limitándose a enunciar este triple contenido de la obligación no la define efectivamente y estamos desde antaño hablando del contenido y nos dice que el riesgo esencial es su exigibilidad bien pues veréis ya hemos visto el contenido de la obligación vamos a ver las fuentes en las fuentes vemos pues pues fuentes de obligación pues lo sé la definición de fuentes de obligación son todos los hechos jurídicos del que puede derivar pues una obligación toda obligación nace de un contrato o de un delito o acuerdo padificador entre ofensor y agredido que evita la venganza y deriva y deriva de previa agresión o delito o pues bueno las instituciones del jurista Gallo pues nos dice eso que toda obligación nace de un contrato o de un delito pues veis esta división es la vigente en la actualidad que nace que nos habla de las obligaciones contractuales y las no contractuales veis tenemos las obligaciones que nacen contractuales compraventa y las que nacen de un delito pues bueno pues lo que acuerde la justición penal en materia címica bueno no ha caído nunca en test esto que vemos pero es una distinción bastante interesante además de estas dos Gallo hay otras puentes que semejan al delito pues bueno dos nuevas puentes de obligación cuasi contrato y cuasi delito pues bueno ahí lo tenéis las obligaciones que nacen de la ley contratos y cuasi contrato bien vamos a ver un poco esto las obligaciones que nacen de la ley pues son las obligaciones derivadas de la ley no se presumen solo son exigibles las determinadas en el código o en las leyes especiales que dirigen los preceptos de la ley nacen de la ley pues son independientes las que nacen de la ley son independientes de la voluntad humana por las obligaciones familiares de alimentos las tributarias son ejemplos de estas obligaciones que nacen de la ley su puente es la potestad de los poderes públicos de hacer uso de sus atribuciones pues la obligación de dar alimentos a los parientes pues viene establecida en el código tributario las tributarias en la ley general tributaria o en el código tributario o en la ley tributaria que se establezca de los contratos y cuasi-contratos pues las obligaciones en la ley los contratos tienen fuerza de ley entre las partes efectivamente pues lo que acordemos en un contrato así se establecerá y pues eso el contrato en un contrato de dos o más personas consiste en obligarse a prestar algún servicio o ya veis acuerdo de voluntades y que son se tiene un carácter del ex privato pues bien el artículo 1255 nos dice el principio de autonomía pues tenemos el principio de autonomía de acuerdo son para cumplirlos o pacta sun servanda ¿no? es un poco la expresión en latín en la que pues aparecen en los contratos más se habla general de los contratos los pactos son para cumplirlos los cuasi-contratos pues bueno el código civil define como los hechos lícitos puramente voluntarios de los que resulta obligado el autor o un tercero a veces una obligación recíproca a los interesados el cuasi-contrato es un hecho unilateral voluntario ilícito a diferencia del contrato pues es la ausencia de acuerdo de voluntades por ejemplo pues un legado que es que en el que el heredero pues queda obligado a cumplir la obligación del testador a entregar a una persona el legatario una cosa pues no sé un libro de una biblioteca bueno pues significa pues que exactamente no hay un acuerdo entre las partes sino que hay una obligación unilateral voluntaria ilícita y que es casi un contrato pero tiene adopta forma por ejemplo pues de legado en este caso bien clases de obligaciones esta pregunta también ha caído en septiembre de 2013 como veis pueden veremos luego que pueden caer preguntas pequeñas o preguntas más cortas en el libro y que también pueden ser interesantes de ver porque no tiene nada muy extenso y hay veces que hay preguntas de desarrollo cortas bueno por razón clases de obligaciones por razón de los sujetos intervinientes pues tenemos que que tenemos distintos tipos de obligaciones por razón de sujetos pues bueno las obligaciones aquí nos dice que los sujetos pues se pueden determinar más adelante son determinables es como el valor el valor de los bienes pues es determinable y los sujetos se pueden determinar posteriormente pero eso lo sitúa simplemente en su posición en un momento concreto las obligaciones parciarias pues se denomina así porque cada uno asume su parte parciaria parte es decir que está obligado cada uno a pagar su parte proporcional o cada acreedor está facultado para pues eso reclamar sobre una parte proporcional del crédito y no todo obligaciones parciarias luego tenemos las obligaciones cumulativas pues son aquellas que existen una prioridad de sujetos pasivos cada uno de ellos está obligado a satisfacer al acreedor el montante íntegro del débito de acuerdo y libera a los demás cumulativas pues como que se acumula y cada acreedor y cada uno está obligado a satisfacer al acreedor el montante íntegro las obligaciones solidarias pues son aquellas bueno estas cumulativas las estudiaréis más adelante como como obligaciones mancomunadas ¿vale? las estudiaréis así aquí os ponen cumulativas más adelante en el derecho civil las estudiaréis como mancomunadas las obligaciones solidarias pues son aquellas de cada uno de los acreedores pues tienes que tienes la solidaridad activa está facultado para exigir a cada uno de los deudores que tienen la solidaridad pasiva el importe íntegro en las obligaciones solidarias todos pueden reclamar el importe íntegro y todos pueden pagar el importe íntegro dicho del trabajo así pues si uno de los deudores cumple pues libera a los demás lógicamente pues luego podrá repetir contra ellos y reclamar la parte que les corresponda por razón del objeto de la obligación pues tenemos una clasificación que es que distingue en su objeto en las obligaciones que pueden ser genéricas o específicas pregunta de junio de 2018 por razón del objeto de la obligación ¿cómo pueden ser las obligaciones? pues genéricas o específicas genéricas cuando se trata de bienes fungibles sustituibles como es el dinero y las obligaciones genéricas pues son imperecederas porque el dinero por ejemplo el género nunca perece si tú pagas en dinero pues es fungible no es un dinero concreto sino que es genérico o arroz pues es arroz ¿no? como hemos visto o específicas pues aquí son es entregar una cosa concreta determinada identificada un bien específico pues bueno aquí esta obligación pues es específico ese y no otro ese cuadro y no otro no vale no es un cuadro sino este cuadro también tenemos divisibles por la que se puede cumplir por partes pues entregando a plazos pagando a plazos o indivisibles pues que se trate de una prestación única e indivisible pues por ejemplo confeccionar un traje hacer un cuadro o pintar un óleo pues no se puede dividir como veis son indivisibles y luego tenemos por razón de los efectos aquí hay que distinguir entre obligaciones civiles morales y naturales obligaciones civiles pues son aquellas que pueden exigirse judicialmente al disponer de una acción para reclamar su cumplimiento esta nota de exigibilidad pues bueno pues son obligaciones civiles que se pueden exigir su cumplimiento lo jurídico es el imperativo de obligación pues queda una obligación civil que se debe cumplir y luego tenemos las obligaciones morales pues estas no son exigibles judicialmente aquí tenemos que hablar pensar siempre en que esas obligaciones civiles son exigibles pues judicialmente si no se cumplen voluntarialmente y las morales pues no son exigibles judicialmente pues porque no hay una acción que es la que se pueda reclamar y las obligaciones naturales pues son aquellas que tienen característica positiva y negativa negativa que carecen de acción y positiva que puedo retener lo pagado pues consiste si el deudor en obligación natural paga o cumple voluntariamente por ejemplo si tienes una deuda prescribe la deuda y se paga fuera de plazo pues bueno se convierte en una obligación que no tiene posibilidad de reclamar judicialmente que se haya pagado fuera de plazo se puede exigir pero bueno ahí lo tenéis obligaciones civiles morales y naturales es una categoría intermedia entre civiles y morales pues bien antes de ver esto del objeto de la obligación vamos a ver este es un esquema que he preparado sobre esta materia sobre la clase las obligaciones que es interesante si aquí lo tenemos bien hemos visto como veis los derechos reales y vamos a ver las obligaciones esta es la última diapositiva bueno aquí lo tenéis tenemos que la obligación así lo repasamos un poco la obligación es un vínculo jurídico que constriñe hacer alguna cosa según las leyes que contenido tienen pues consiste en dar hacer o no hacer alguna cosa de dónde nacen pues nacen de la ley de los contratos y los cuasi contratos que contenido tienen pues ya veis dar hacer o no hacer por razón de los sujetos como las podemos clasificar pues por los sujetos por razón de la obligación de las obligaciones que tienen esos sujetos como es la obligación pues parcial parcial y a cada uno su parte cumulativa cada uno en mutante íntegro o solidaria pues todos tienen que pagar todos pueden pagar todos y todos pueden reclamar todo ¿vale? por razón del objeto ¿cómo es ese objeto de la obligación? pues ser genérico como dinero fungible específico pues entregar un cuadro divisible que se puede pagar a plazos indivisible como hacer pintar un cuadro ¿no? y luego por sus efectos pues tenemos tres tipos de efectos civiles que se puede exigir judicialmente morales no exigibles judicialmente y naturales que carecen de acción para reclamar pero bueno la positiva es que puedes retener la cosa ¿veis? aquí lo tenéis un poco este esquema que os puede servir para repasar rápidamente y bueno tener un esquema si nos cae la obligación o pregunta de desarrollo pues abriremos un esquemita que nos puede venir muy bien y vamos a continuar por donde íbamos y después de repasarlo con este esquemita que yo os recomiendo que hagáis para las preguntas de test que os puede venir muy bien bueno el objeto de la obligación la prestación y sus requisitos esta que yo de pregunta de desarrollo muchos años sobre todo últimamente no es de las preguntas de test de desarrollo que haya caído en el 2013 o 2012 no la pregunta de test de junio de 2019 2018 así que es de reciente ha caído reciente pues bien prestación se generalizó si es oportuna esta denominación genérica para referirse al objeto de la obligación tiene que ser esta prestación tiene que ser posible lícita determinada o determinable y de contenido patrimonial así es como debe de ser la prestación posible nos dice el artículo 1272 que podrán ser objeto de contratos las cosas o servicios que no podrán ser objeto las cosas imposibles si alguien se obliga a dar o hacer algo que es imposible pues es nulo o nunca habrá existido así tiene que ser posible ¿qué significa que sea posible? pues bueno que sea objetiva que afecte a una persona relativa cuando es subjetiva voy a poner una palabra o sea objetiva es que afecte a toda persona relativa cuando es subjetiva es decir que una persona la imposibilidad puede ser física o jurídica física cuando uno se compromete a dar algo que no existe y como entregar la luna y jurídica cuando está fuera del comercio de los hombres bueno aquí estamos hablando de imposibilidades ¿no? nos dice a ver nos dice que que hay distintos tipos de imposibilidades la imposibilidad objetiva es que pues que afecta a toda persona y la imposibilidad relativa es que afecta a una otra persona ¿vale? y la imposibilidad pues es física o jurídica es decir física pues que no existe y jurídica cuando está fuera del comercio de los hombres ¿vale? es una clasificación en cuanto a la licitud debe ser lícita nadie puede ser obligado a una prestación ilícita porque sería nulo los contratos pueden establecer cláusulas y factos que tengan por conveniente siempre que no sean contrario a la ley a la moral o al orden público ¿qué más cuestiones? pues vamos a ver que puede ser determinada o tiene que ser determinada o determinable es decir que no exista duda acerca de cuál es lo que se debe el débito será determinable porque no puede ser obstáculo la existencia del contrato era la indeterminación es decir que se pueda determinar sin que sin necesidad de nuevo convenio o nuevo pacto ¿vale? que puede ser que se pueda determinar en un momento posterior ¿qué más? tiene que tener el contenido patrimonial se habla de patrimonial de la prestación que hace referencia al objeto que debe ser valorado pues en dinero por ejemplo la necesidad de que esta prestación se traduzca en una traducción económica deriva de que en caso de incumplimiento en caso de incumplimiento ¿qué cuantía tiene la demanda? no lo sé ¿vale? entonces tengo que saberlo la cuantía de la demanda los objetos las obligaciones las cosas tienen que tener un contenido patrimonial y que se pueda traducir económicamente se pueda determinar por eso ¿para qué? pues para poner la cuantía a las demandas por ejemplo para fijar la responsabilidad que se va a traducir en el incumplimiento para también pues bueno también hay daños morales puede derivar en daños morales los daños morales puede derivar también en pues se refiere pues a un patrimonio espiritual bienes inmateriales pues bueno que es ahí que hay también una serie de bienes inmateriales que no necesitan la tangibilidad para evaluarse bueno más cosas el contrato el contrato pues tenemos aquí una especie de árbol conceptual dice que el contrato viene de contractus del verbo contraere que sería lo contraído pregunta de 3 de junio de 2018 contrato sería lo contraído parece una pregunta sencilla pero cuando lees la pregunta de 3 no es tan sencilla ¿vale? vamos a ver una serie de delimitaciones conceptuales o de especificaciones conceptuales acto negocio convenio pacto pues bueno que han que pues eso a lo largo de la historia pues se han ido categorizando partiendo del derecho romano acto deriva del verbo agere es una acción desplegar una actividad negocio pues bueno pues negotium descansa sobre el porque se ha trabajado en el mundo antiguo bueno aquí tenéis todo esto negocio pues ocupaciones que se realicen con finalidad lucrativa ser negocio pues para referirse a actividades mercantiles para actividades comerciales pues bueno en Roma el negocio jurídico será siempre un acto bilateral bueno unas cuestiones ahí algunas curiosidades interesantes pero nosotros vamos más a las preguntas de tres preguntas de esas convenio pues que significa reunirse en un sitio ponerse de acuerdo en alguna cosa el pactum que es pacto del verbo pacere o del verbo el sustentivo pactum se sabe muy bien el pacto es el acto que se logra por el que se logra la paz lo pactado por el que se logra la paz lo pactado ahí tenéis las dos acepciones que no sé muy bien cuál es el origen concepto de contrato pues bien derivado de contraere lo contraído nos decía al principio al hablar de negocio la voz de contrato excluye todo acto jurídico unilateral queda restringida la voz a las cuestiones de naturaleza bilateral como en Roma ¿vale? y en cuanto al concepto tenemos que entender que se ha definido por distintas escuelas la doctrina canonista medieval pues habla de respeto y fidelidad el pensamiento escolástico tardío el voluntarismo jurídico defendido la protección de intereses y el tráfico jurídico para la escuela del derecho natural pues una consecuencia de la examinación de la libertad del individuo y la primacía de la libertad humana pues ahí lo veis tres escuelas que han definido de forma distinta este modo de este modo según de este modo el principio según el cual cualquier forma que el hombre quiera obligarse quedará obligado se abandona el requisito formal y hablamos del contrato pues que de todas estas versiones de las escuelas pues bueno que al final perdió la forma y se quedó en un principio de liberalidad de libertad contractual el principio de libertad contractual pues unos pilares pues de todo el derecho contractual la libertad de forma y la y querer y la voluntad de obligarse libertad de forma y voluntad de obligarse son los dos pilares pues bueno en nuestro código civil en definitiva pues bueno se expresa a la perfección del contrato y nos dice que el contrato existe cuando una o varias personas consienten no obligarse respecto a dar a otras respecto a otras a dar una cosa prestar algún servicio se establecen también los principios de buena fe en el contrato perfeccionan por el mero consentimiento y obligan no sólo desde no sólo a lo expresamente pactado sino también a sus consecuencias siempre que sean conformes a la buena fe y al uso al uso y a la ley el principio de libertad contractual viene contemplado en el artículo 1255 importantísimo que nos dice los contratantes pueden establecer los pactos cláusulas o condiciones que tengan por conveniente siempre y cuando no sean contrarios a la ley a la moral o al orden público pues muy bien aquí los tenéis los artículos más importantes que no han caído nunca pero pueden caer claro que sí la responsabilidad contractual pues aquí lo tenéis pregunta de desarrollo en 2017 y 2017 todo contrato genera obligaciones que deben ser cumplidas y bueno no existen supuestos el caso porcito el caso porcito o la fuerza mayor en los que el incumplimiento no provoca responsabilidad porque se exhibe pues bueno ya veis que hay un deber y una responsabilidad todo deber en cierta responsabilidad y además su incumplimiento puede dar lugar a una responsabilidad patrimonial bien el concepto de incumplimiento pues bien una obligación el concepto de incumplimiento y una obligación premisa es la premisa de tener una responsabilidad si se incumple incumplimiento y el leudor no cumple pues bueno pues tienes esa responsabilidad puede imputarse el leudor al acreedor que pueda reclamarle bueno sin más misterio seguimos el código español artículo 1110 quedarán sujetos a indemnización los daños y perjuicios causados por el que el incumplimiento de sus obligaciones incurriere en dolo negligencia morosidad y los que de cualquier modo contravinieran el tenor de aquellos pues si lo tenéis las consecuencias del incumplimiento ahí nos tenemos si el leudor no cumple pues ya veis pues pues se puede exigir el incumplimiento cuando el incumplimiento se debe a un acto o omisión del acreedor pues bueno puede utilizar este no puede utilizar los medios pues claro si el incumplimiento es del acreedor en lugar del leudor pues no limitados las cuestiones y los remedios pues son compatibles entre sí y otros no bueno pues hay una controversia pero bueno no tiene mucho más misterio bien los cuatro principales variantes contractuales esto sí que es importante para TES tenemos la compraventa compraventa pues ya sabéis que es el contrato de compraventa pues uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada al otro y a pagar un precio cierto por ella en dinero o signo que lo represente elementos tipo del negocio jurídico elementos personales importante para TES pues ya veis un vendedor los elementos personales cuáles son preguntas que he querido muchísimas veces los elementos personales del contrato son el comprador y el vendedor no hay que darle más vueltas pero en el examen te confunden elementos personales comprador vendedor elementos reales la cosa y el precio y elementos formales ninguno libertad de forma importante para TES tenerlo presente elementos personales comprador vendedor elementos reales cosa y precio elementos formales libertad de forma importante para TES bien y ¿qué más nos queda sobre la compra-venta? pues los requisitos los requisitos con sensualidad lo acordado es válido y produce efectos jurídicos sin que en el momento y produce efectos jurídicos sin que en el momento de acuerdo las partes en el mismo traspasen nada es decir pues no hay que la tradición o la entrega no es necesaria ¿vale? si el acuerdo es suficiente para la compra-venta y tampoco requiere formalidad porque hay libertad de forma hay que insistir en estas cuestiones que tendremos que desarrollar en la prontidad de desarrollo si nos cae con sensualidad el acuerdo es válido y no formal no requiere para su perfección ningún tipo de acuerdo la compra-venta se comporta como un contrato bilateral perfecto importante porque puede apreciarse claramente la bilateralidad de ahí el carácter sin alagmático las contraprestaciones de una y otra parte es lo que significa el carácter sin alagmático ¿qué significa esto de sin alagmático? pues eso pues que hay contraprestaciones por un lado y por otro la compra-venta pues un contrato numeroso debido a las prestaciones son recíprocas el comprador y el vendedor se encuentran en un cierto equilibrio económico uno entrega y otra paga obligaciones sin alagmáticas bueno y después de ver la compra-venta tenemos el arrendamiento el arrendamiento cae también en desarrollo ya os digo que hay veces que caen preguntas como más cortas porque es un tema enorme ¿no? entonces el arrendamiento pues un contrato consensual pues en el que pues alguien se obliga a entregar para su disfrute cierta cosa y a prestar un terminado servicio pues entregar una contraprestación el otro pues contraprestación pues un precio denominado renta o merced y tiene tres variantes de cosa de servicios o de obra de cosa pues bueno el arrendador traspasa el ejercicio temporal de uso o disfrute de un bien no consumible para su aprovechamiento con obligación de abonar la renta el arrendamiento de una de cosas o de partes pues obliga a dar a la otra el uso goce de una cosa por tiempo muy determinado el arrendamiento de servicios pues pues el arrendador conviene pues ejecutar una obra prestar un servicio por precio cierto pues bueno un servicio el arrendamiento de obra el arrendamiento de obra pues una persona se convierte de ejecutar cierta obra a favor de otro y el pago de una renta a cambio y por último creo que tenemos el contrato de a ver si lo carga si lo carga vamos a ver el mandato efectivamente el contrato de mandato ¿qué es lo más importante del mandato? pues saber que el mandatario es el que recibe de otra persona denominada mandante un encargo que acepta y se obliga ¿cómo me puedo acordar de esto? pues fijaros el arrendatario en un arrendamiento tenemos arrendador que es el dueño del inmueble y el arrendatario que recibe el uso del bien y y bueno y la y a cambio de una renta en el mandato pues el mandatario pues es el que recibe de la otra el que pues un encargo el mandante el que manda hace un encargo que acepta y se obliga ¿vale? ahí lo tenéis mandatario recibe de otra persona mandatario recibe esa es la clave del test de la pregunta de test que cayó tantos años el mandatario recibe de otra el denominado el mandante un encargo que acepta y se obliga ¿qué más? para que el encargo produzca eficacia jurídica pues bueno tiene que realizarse una actividad o negocio que tenga trascendencia jurídica tiene que ser un encargo tiene que ser un mandato que tenga trascendencia jurídica el encargar de ir a comprar el pan pues no tiene trascendencia jurídica en principio para que no sea una relación obligatoria pues quien ruega y quien recibe pues este es necesario que pues que haga la aceptación todos lo importante es esta pequeña frase que tenemos aquí el mandatario recibe de la otra denominada mandante un encargo que acepta y se obliga a cumplir el interés del mandante ¿de acuerdo? muy bien pues seguimos ya para terminar tenemos la sociedad el contrato de sociedad está cayó en desarrollo hace mucho tiempo ahora ya no sé si será bueno en 2015 y la sociedad lo más importante es que tiene dos características tenemos que la sociedad es un contrato consensual uno contrato consensual por el que dos o más personas se obligan a poner en común bienes o trabajos con el propuesto de alcanzar un fin lícito para obtener un beneficio es lo que hacen es crear una sociedad mediante ese acuerdo una sociedad civil es un contrato no formal esta es la otra característica que me van a poner en test la sociedad es un contrato consensual no formal es multilateral perfecto ¿por qué? porque todas las partes cada socio responde al cumplimiento de todos los demás es un contrato es un contrato oneroso esta tercera característica porque implica reciprocidad de las prestaciones es un contrato de tracto sucesivo ¿a qué hace alusión el tracto sucesivo? a que la relación contractual no agota su virtualidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales sino que se dilata su eficacia se dilata en el tiempo no solo en el cumplimiento de las obligaciones se dilata en el tiempo pregunto también de des pues las características son importantes en el contrato de sociedad cuando nos hablan de contrato de sociedad tengo que visualizar una empresa una sociedad pero en el ámbito típico ¿qué ocurre en esta sociedad? pues que esta sociedad pues es un acuerdo consensual si llega a un acuerdo es consensual y no tiene por qué no exige teóricamente formalidades es un multilateral perfecto porque todos se obligan se obligan todas las partes oneroso y de tracto sucesivo porque dilata su eficacia ¿de acuerdo? dos o más se obligan a poner en común dinero bienes o industria con el ánimo de repartirse entre sí las ganancias bueno y con esto hemos terminado fijaros que tenéis aquí estos esquemas que os he preparado echarles un vistazo creo que son interesantes y pues espero que os sirvan para desarrollar preguntas de test y que os vayan muy bien muchas gracias y con esto hemos terminado gracias por estar ahí gracias por seguirme tenéis por ahí enlazado este documento en pdf y bueno mucho ánimo y a seguir estudiando que ya queda poco nos vemos pronto nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo Gracias.